hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el gran sorteo de este fabuloso juego para android como he dicho el sorteo son de dos códigos para suministraros este juego este juego es de pago sin embargo no es que cueste mucho creo que cuesta dos o tres euros sin embargo bueno la empresa me dio dos códigos realmente tres uno para mí para probarlo y dos para regalar y pues vamos a regalar lo recuerdo que esta empresa es la creadora de mini en milímetros que es otro juegas o si lo quieres jugar mira abajo te pongo el link para que lo veas es de pago también yo lo compré y y tienes el link de de un gameplay mío para que lo veas en este caso el juego ya yo lo he jugado este juego no está no lo estoy jugando en este momento lo que estáis viendo en pantalla pero ya lo he jugado para que veáis este otro mapa que es de arizona no lo había jugado antes está súper chulo los sonidos todo bueno la página que voy a utilizar se llama y grigate rcp punto co la que utiliza anteriormente no me funcionó la del sorteo anterior se queda ahí sin tomar los datos pero bueno mientras veis el juego de fondo voy a poner aquí este es el link del del gameplay anterior de ok golf vamos a cargar los datos ok hay 113 comentarios si sale el bueno mío no no es válido porque yo no participo ok porque yo suelo responder a todos y tengo 45 likes y un dislike bueno gracias a los que me han dado like el otro bueno pues ya saben no a todo el mundo le puede gustar si no te gusta pues mira cambia de canal más nada no pasa nada de verdad que no por una persona que no le guste o 10 personas no le guste me da igual este intento gustarle a todos pero no todo el mundo le gusta a todo el mundo pero si lo estás viendo y no te gusta pues mira vete ya pues vamos a participar mucha suerte a todos y si sales vencedor me gustaría que me lo dijeras bueno yo lo voy a decir aquí por supuesto te voy a contactar de manera directa pero me gustaría que me dijeras si te gustó el juego ok no lo hice yo no lo desarrollé yo simplemente la empresa me dio los códigos y sobre todo que lo disfrutes que es lo importante ok bueno vamos a ello y vamos a tomar el primero y el primero es el basti felicidades amigos siempre apoyando te dejo mi like y saludos perfecto muchas gracias amigos y bueno espero que lo disfrutes me contactaré contigo vamos a un segundo comentario al azar y es skisubborn amiga me alegro mucho que haya salido premiada de verdad te sigo muchísimo bueno sigo a muchos de los que me siguen a mí y en especial sigo mucho mucho tu gameplay me gusta como lo haces y bueno a ver si coincidimos alguna vez te felicito por el premio espero que lo disfruten los dos vencedores y a los demás bueno gracias por participar pronto haré otro sorteo de otra manera no voy a utilizar esto de del random pick comment pero pero si quiero dar buenos premios pronto poco a poco ok ya hemos llegado hemos pasado los mil suscriptores y debería dar un buen premio y ya os enteraréis gracias por comentar a todos gracias por participar y a los que ven mis vídeos pues muchas gracias por por verlos de verdad que lo hago con mucho cariño y de fondo voy a dejar este fabuloso juego como dije con el mapa de arizona es un mapa muy bonito espero que que os guste y luego con mucho cariño hasta la próxima dale like a este vídeo si te gusta hasta el próximo sorteo gente gracias chao si te gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.